¡Suscríbete! El primer balón que toca el Pelusa. Marcos, Diego Maradona con la izquierda. Maradona, un jugador, bueno, de la característica de él, que bueno, después de 18 meses. El balón para Diego Maradona. La apertura por la izquierda, Nacho Conte, no lo vieron. Buscó de nuevo a Diego Armando Maradona. La primera del partido, Diego Maradona. Igual de Sevilla. Las palmas de la grada, Diego Maradona, brillo de respeto porque la va a tocar Maradona. Con la izquierda, el balón al punto de verano. Rafa Paz, juega para Maradona. La parezca va bien colocado el portero sevillista. Maradona, Zucker, Maradona. Es que de puerta, balón arriba de Zucker para Maradona. Voltearon a Maradona involuntariamente, cayó el argentino, ya se le... El balón del ángulo, la dejada con el pecho. Rafa Paz, deja pasar con inteligencia para Maradona. Toda Rafa Paz, Maradona. Tres para cuatro. El balón de Diego, el pase perfecto para Zucker. Y a cero, Bayern Múnich, uno. Con la bola, Diego Armando Maradona. El balón al... Puede llegar Maradona, la quiero pegar Diego. En la jugada repetida, Diego que levanta la cabeza, la toca con el interior. La puede pegar con la izquierda. De la bota izquierda de Diego Maradona. Saquen corto del córner, no hay tregua en estos primeros 20 minutos de partido. Qué maestro Diego Maradona. La repetición de la jugada, qué inteligencia. Y qué clase, porque no solo querer ponerla ahí, sino saber ponerla. Sí, se ve que el arquero sabía que le pegaba siempre el primer palo y se puso el primer palo y se la cambió. En el... Este que es lo que ha escrito Bilardo, no nos dio tiempo en la imagen. Desde primera jornada de la tarde han intentado capear. Desbordado con la vuelta de Maradona. Puede a la pared. Deja jugarlo pendiente. Balón recuperado por Martagón. Diego Maradona se ha dormido Diego. Recuperó bien por detrás el lateral alemán Sterkopf. Maradona preto. El Sevilla a la contra, Diego Maradona. El balón con la izquierda abierto. Qué hombre tiene clase, Maradona. Notan el choque. Sí, exactamente. Lo que pasa es que... El balón para Nacho Conte, está solo Nacho. El recorte de Conte. En la primera mitad. A la contra del... Maradona por delante, Simeone que busca la pared. Lo intentaba al menos Su. El balón abierto a banda para Su. Bóker, Diego pisando. Aria Maradona pisa. Vamos a ver la repetición de la jugada. Maradona pisa. Aria se lleva a dos jugadores. Busca el punterazo para el desmarque. Prieto puede mandar al jugador al hospital esa... El árbitro se cree que ha hecho la... El árbitro se equivoca, a veces. La mayoría. Pero fíjense en el detalle. El equipo andaluz a la corta de nuevo Maradona. Balón al punto de penalti. No la de vango, Maradona. Maradona. Banco. Maradona abierto, Rafa. El árbitro está todavía físicamente, como él lo ha dicho, a diez puntos. Partagón, Maradona. Maradona con la izquierda. El balón se estrelló. Y más cuando es el señor Maradona que tiene una técnica muy depurada. Pues vamos a la fe Maradona. Yo clave del caso Maradona es el propio Maradona. El cambio del portero alemán Aumann, que además ya estaba renqueante después de una parada. Disparo de Zucker. Se había dañado la clavícula. Colegio Andaluz. Juega Davor Zucker. Diego Armando Maradona. Pelusa con el balón. Pegado a su bota izquierda. La pared con Prieto. Maradona. Simeone. Maradona. Al fútbol. Para el fútbol internacional, este 28 de Sevilla. Maradona le van a derribar. Y el cambio, así se está reclamando desde el banquillo sevillista, el cambio. Simeone para Maradona. En el segundo palo. Maradona de Gría en el centro del campo. Buscamos de nuevo protagonistas junto al banquillo. Un poco el partido, ¿no? Bueno, jugar con Maradona es bien. Y además cuando lo absorbe, pues siempre lo hace bien. Pues indiscutiblemente los demás equipos deben estar. En el disparo repetido. Se trastabilla. Y después toca el balón, pero también toca el aire. No fue bueno el contacto. Y el remate. Ahí lo ven como moda. Maradona por la derecha. Viene a buscarla el Pelusa. Está muy cerrado ahora todo el Valle de Múnich. Coreando el nombre de Diego. Zucker. Zucker con Maradona. Ojo a esta pareja que puede hacer temblar la liga. El croata con olfato de gol. Maradona. La pareja con banco. Maradona. El apoyo por la derecha de Zucker. Maradona. Maradona. Ha peinado a Monchu. Diego. Gol, 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 gol de Zucker. Con la izquierda, con la buena. ¿Cómo ve la entrada de Zucker? El croata que le gana la acción. Por colocación y ve los dos mejores momentos de fútbol del Sevilla. Maradona. Sus que alemanes ya están completamente desbordados. El ambiente y el calor. El pantalón es corto. Es una alegría muy grande para ella y para nosotros lo estamos disfrutando. Se leó bien Maradona a la cepa izquierda de la portería de Gospodarek. El Sevilla que definitivamente le dio la vuelta al partido. Marcó Monchu. El autor esta noche de dos goles. El primero y el tercero. Sevilla 3. Bayer de Múnich 1. Minuto. Maradona. Pineda. Maradona. Se levanta el saque en corto de nuevo para Maradona. Además los otros compañeros. Pero así es mucho amor. Suple la falta de oxígeno. Maradona. El público que ha pedido a Claudia que saque una ambición en el centro del campo. Con la tranquilidad y la suficiencia que da en saber que el participador que cambió radicalmente en la ciudad. Un nuevo cambio en el Sevilla porque ya se ha retirado la sudadera. Del campo. Miguel. De coger el balón. Miguel. Ojo a Maradona. Ojo a Maradona. Bien marcado. Ya falta. Porque fue la repetida. El balón colgado al área. Mateo salta. No encuentra apoyo en la espalda de Maradona. Cae a Gasol y López. Maradona. Vamos a dejarle descansar y que se iré. Vamos a estar primero con Mango. Estamos con Diego ya en el túnel de vestuarios. ¿Cómo te has encontrado? Se acabó el partido. Has aguantado tanto la primera como la segunda mitad. ¿Estás contento? Sí, sí. Estoy contento. Estoy llorando de rabia, de alegría, de tantas cosas. Porque fueron dos años. No estaba sin jugar con gente. Sin jugar un partido oficial. Y me costó bastante. ¿Estás emocionado? Pero el sueño se ha cumplido. Sí, se ha cumplido. Sobre todo no he defraudado a la gente que creyó en mí. En gente como el señor Cuerva, el señor del Nido. La gente de Sevilla que ha creído en Maradona. Y bueno, hoy le pudimos demostrar el primer triunfo. Esperemos que sigamos así. Manu, ponle los cascos que quiero que le salude Kempes. Diego, te va a saludar en estos momentos Kempes. Le vas a los cascos. Compartieron hermosos momentos. Hola Mario, maestro. ¿Cómo estás? Diego, de verdad, te felicito porque lo que menos esperaba que corrias tanto. Porque después de 18 meses que cuesta volver al fútbol. Vos has demostrado que tenés una clase insuperable. Y bueno, como lo dije esta mañana. Para que salga otro que te tape, falta mucho tiempo todavía. Yo te agradezco muchísimo. Me emocionan tus palabras, maestro. Porque vos fuiste bandera. Fuiste bandera mía. Fuiste bandera de mi país. Y todos creemos en Mario Kempes en el medio de la cancha. Te felicito, Diego. Gracias. Un abrazo grande, marito. Chao. Cuando te veo pasar con tu brillo personal y alumbrar al mundo entero, ya no sé cómo explicar este bello sentimiento, esa mal pasión locura, sale el sol que llevo dentro. Diego, nunca te vas a morir. Ya no sabe el mundo entero, pero solo te quiero decir, en el corazón te llevo. Con tu magia incomparable, llegaste hasta lo más alto, y hoy tienes tu lugar en la gloria. Aprendimos a quererte en el campo y en la vida. Y si tu mano es la de Dios, quien te dio esas piernas, que alguien me diga...